Música Hermanos, durante cientos de años hemos esperado este momento y ahora el día ha llegado, llegado Apología de la destrucción, entra en el fuego para construir los nuevos destruidos Apología de la destrucción, entra en el fuego para construir los nuevos destruidos Acabar con la besta que nos tiene en sus garras desde el mismo día en el que tú nazcas registrado en el registro donde se registra a la risa de críos y crías primos Ya somos ciudadanos de un estado que no me ha preguntado consultado y por supuesto aclarado que soy de su propiedad, marcado y numerado que ella me dirá cuando crea apropiado todos los derechos y deberes que yo tengo todas las presiones y cadenas que yo veo libertades que dijeron y nunca nos dieron libertades recortadas protegiendo su dinero los nuestros son actos revolucionarios mordemos en la yugular al capital como presas canarios un hotelista en diario haciendo barricadas en el barrio con el vecindario en las calles la protesta, la revuelta ha comenzado no vamos a trabajar piquetes hemos formado la consigna está muy clara unidos en la pantalla obrero despedido, patrón colgado barricadas con los coches, las piedras en los bolsillos si llevas el tirachidas no te olviden los tornillos y giras la onda y a ver que onda llevas hoy es un día claro pero hay lluvia de piedra fumáticos quemados en mitad de la calcada de gasolina y hoy yo mis manos empapadas la poliza y enfrente que me clava la mirada de perro rabioso no se entera de nada, de repente llama grada que sale de la nada a la mierda madero envuelto en llamas lucha en la fábrica, lucha en las calles lucha en el campo, lucha de clases en asamblea, prepara el ataque acción directa, desde la base la unión hace la fuerza y la fuerza la victoria, nada cambiará sin ti mucho menos la historia no queremos el poder, ni tampoco la gloria nuestros guerrilleros quedarán en la memoria biocapología de la destrucción Entra en el juego Pon, 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 pon Todo nuestro odio contra sus malditas Toda nuestra rabia contra mierdas que disparan La acción directa no puede ser violencia Es el estado lo nuestro resistencia Cuando caigan piedras sobre sus lecheras No corras, no huyas, prepárate pa' la guerra Pues la muerte y el miedo a todos nos llega a ser De mi clase, buen político, de mierda Organiza, divulgacha, sembra, al capital Al quemar, al que vigila y al que huiva Los presos están plenes, deportes esperan Pero presa al carrera y no en dublegarán Asociado, numerado, adoctrinado, incautado Luego, si te quejas, vigilado, perseguido, degradado Humillado y torturado Esa es la democracia que aquí mantiene al estado Por favor, mantengan, orden en las salas Se siente el fiscal que aún me quedan balas La justicia se degeneró hasta que acabado en mi recámara Y hoy vengo a repartir justicia entre quien arroba Con el manto del estado Recuerda, estate alerta y preparado La mejor defensa es un buen ataque, querido hermano Estate alerta, pues la guerra ya ha empezado No oyes lo que suena, son sus malditas sirenas Lo que abrió la puerta de sus bancos fueron nuestras piedras Apología de la destrucción Desde la miseria a la que empuja a medio mundo Sus malditas señorías Máquina de guerra ingobernable No hay Dios, no hay amo, ni partido, ni desgaste Siempre alerta para soltar el astre Y salir corriendo sin que la opresión te alcance Gira la esquina, coge esa piedra Dale al madero entre las cejas Coge su pipa, monta una revuelta Explota el parlamento como en V de vendetta Alerta, que huele que apesta No impuesto se pudre o no impuesto se degenera Abro mi boca como si fuera una manguera Y lo limpio todo con mi rima antisistema Y es que aquí no hay sur, pero vas a perder el norte Si comparas el número de oprimidos con el de opresores Cabrones, ladrones, del dinero de pobres Somos muchos y ellos solo son fantoches Valditos morigotes, tal igual que tú Nada dicen con sus voces Así que al trote, al galope con mi rima Como arma vengo y te propino un golpe Biocapología de la destrucción Entra en el juego Para construir los nuevos Destruirlos Biocapología de la destrucción Entra en el juego Para construir los nuevos Destruirlos Biocapología de la destrucción Entra en el juego Para construir los nuevos Destruirlos Biocapología de la destrucción Entra en el juego Para construir los nuevos Destruirlos Viejo Mira, mezcla y todo venía, ¿eh?